La lengua de la vaca, es en la costa de la lengua de la vaca. Así está. Voy a llamarme, no, no, no sé si puede estar, no me gusta. Voy a llamarme, voy a llamarme, voy a llamarme, voy a llamarme, voy a llamarme. Perdona mi la gracia. Eso es lo que pasa. Desde la camionera se ve. La línea se ve marrón, marrón, marrón desde la ciudad. No se ve el fondo de la línea azul, así nos encontramos, más o menos, hoy 25 de abril del 2021. Un saludo.